¡Hola a todos gente de Staios! Soy MrCorn10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, estamos aquí en un vídeo, ¿vale? Lo que veréis a continuación es una partida en dúo con Sofía Y me hago una partida de 18 kills, ¿vale? Está muy bien la partida, ya sabéis que son 100 por partida Pues me hago 18 bajas, ¿vale? Es jugando súper agresivos y yendo a saco a por todo el mundo, ¿vale? Sin campear en ningún sitio ni nada, así que está muy bien Tengo que deciros también que lo grabé con la Play 4 porque yo no estoy todo el día grabando con OBS, ¿no? Entonces, he tenido que grabarlo con Play 4, quiere decir, lo he grabado con el micro de la Play Que es esto de aquí, el pinganillo este que tengo para Play Y la resolución, pues también es de la Play y no es de PC Entonces la resolución también es más baja, todo es más bajo, ¿eh? Lo siento Pero yo creo que está bastante bien la partida como para subirla, ¿no? Y además se cuesta más o menos bien y todo más o menos bien, ¿no? Entonces nada, si os mola el vídeo, dejad un likeazo, ¿vale? Y nada, aquí os dejo el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¿Eh, Sofía? ¿Qué? Estaba hablando antes con unos amigos míos Y imagínate este juego Que pusieran, tipo, para que puedas crear salas Y tú, por ejemplo, puedas darle la clave a los que quieras Y hacer como una lobby solo de la gente que tú quieras, ¿sabes? O un torneo o cosas así, ¿sabes? Ya, ya, eso es lo que me molaría, ¿sabes? Si te saltas una pasta, ¿vale? Serías súper guapo Es que molaría un montón, imagínate Entonces crear torneos o, yo qué sé, partidas para suscriptores, ¿sabes? Que todo el mundo sea suscriptor, ¿sabes? Todo el mundo que está en la partida, eso sería súper guapo Ya, 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 o sea, sería súper esperado Hacer un vídeo de todos a caer al mismo sitio, ¿sabes? A Anarchi Y 100 personas sin Anarchi Y a ver quién sobrevive, ¿sabes? Quién gana Eso sería súper guapo Hay una persona por ahí, dos personas Tres personas Sofía Sofía por ahí Están cayendo aquí Bueno, están cayendo en la... No sé Bueno, hay mucha gente En todas las primeras, madre mía Yo me quedo aquí Cae todas las del medio, pero... Madre mía Un franco azul, ¿no? Quiero un fusil o algo Esto no me sirve Lógicamente, ya se te pita ¡Oh, fusil! Nada, que tiene suerte Fusil azul encima ¿Has visto alguna vez niño con suerte? Ojo, ojo, se disparan Ojo, disparos, disparos A ver, a quién hay que matar A quién hay que matar ¿Dónde está? ¿Quieres un franco ya? Aquí hay que matar Epa, aquí anda Hasta luego Crack ¿Es que acá hay otro? Pues nada Pues muerto el otro también Hay más gente Espérate, que hay más gente Dicen por aquí Hay dos más Hay dos más Pues los matamos No pasa nada A ver, espérate Se matan por aquí Y acá hay otro Pues nada Pues acá hay muertos, tío Vale, ya está Todos muertos Vale, es que... Vale, espérate No, no tengo Me he cargado todos los equipos Que había aquí Es que he dejado un franco azul ¿Sabes? Escúchame Sí He dejado un franco azul Porque yo ya tengo uno ¿Sabes? Es que había dos uno en un cofre Y el otro literalmente Al lado del cofre ¿Sabes? Sí Y lo voy a dejar Porque tampoco Es cuestión de mirar Dos francos, ¿sabes? Encima igual Mira la vida Mira la vida que tengo Estaba rayando Vale, acabo de romper el cofre Dios mío, tío ¿Hay un tío? ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde? No sé, no sé ¿Qué ha pasado? Porque huyes No Que me cargo El cofrecito Porque Yo era muy feliz Pero Me ha picado aquí Y se me ha picado En el costado Y pues Me iba a rascar Y me ha asustado Y seguía picando Para no perder el tiempo Pero Pero El cofrecito Que se había picando Y si no El personaje Increíble Historia Hola, hola Todo lo he encontrado ¿Qué es defensa? Eh Yo tengo 50 Tengo 3 Eh Vale, pues sí O sea Voy sobrado A ver A ver Vale ¿Querés un posible? Juro que he tenido Disparo, la verdad Eh Tengo Ok Me he cargado Toda la granja entera Me he cargado Mira como está El granero Mira como está El granero Oh, eh Otro tío Víralo Pues lo matamos Eh, otro Víralo ¿Dónde? Aquí ¿Pero ahí? ¿Qué haces? ¿De repente crees que eres? Me ha quitado el hijo de puta A mí me ha dado un tiro Pues nada Te ha hecho el cabrón Pues Toma Uno pa' ti Y otro pa' mí Vale Ahí tienes Cinco bajas Ya Así De Trunks No, por aquí Me encanta saltar aquí Porque es una masacre esto Dime Ya, ya lo sé Aunque ayer fue una mierda No me voy a poner la defensa Me la voy a guardar ¿A ti no te gustaban esto, verdad? ¿O sí? El cual El automático De estos Los frangos No mucho Tengo un automático Ya O sea A ver Vale Pues Creo que ya hemos arrasado Mira como está El granero Lo ves normal O sea Ahí había una matanza De cinco personas Está hecho polvo Esa casa ¿De qué fondo? Eh La de izquierda A la de Esa, esa Que estás ahí Esta no Hay un cofre Vale Ah Mira los juegos Vamos a poner ¿Está aquí o qué? A ver ¿Dónde? No, a ver Ese Ese Ah Vale Pasa por esa casa A veces hay algo por ahí Sí, sí, sí Mira Hostia Los tubos no lo hemos mirado Los tubos grises Ya, bueno Entonces no llegamos al globo Nada Eso está mirado Voy a mirarlo Un poco Un poco Vale Yo mientras voy a jugar A ver Mira cofre Ya nos dejamos un cofre Seguro que aquí hay una hermana naranja ¿Te imaginas? Casi Vale El globo ni de coña Llegamos Bueno A ver Mientras corro Puedo Comerme el yogur A ver Joder Se me mueve Y lo puedo hacer Con el Con la pierna A ver ¿Puedo jugar con la pierna? Perfecto Mira, mira esto Estoy con el yogur en las manos Y ahora corriendo Ah Madre mía No sé cómo lo coge el mando Con la pierna Pero es increíble Súper útil Como veas Ah, hay gente Ay Dios Digo Como veas a alguien Se me cae el mando Lo veo Lo veo Tienen la casa Hasta aquí delante Madre mía Loco Estoy yo aquí De tranquis Cogiendo unas manzanitas Del suelo Y eso Hostia ¿Qué hacen? Estaban saltando un árbol Tú, qué guarros Ala, pero ¿cuántos son? Hay tres o cuatro Ah, que estás cogiendo Estás cogiendo el globo Que está arriba de un árbol Hostia Los esperamos Bueno, es que ahora Se van a chetar, ¿sabes? ¿Dónde están? No disparan ni nada Ya habían tres, tío Hostia, están aquí Por aquí abajo No sé dónde están Mira dónde están Estoy apuntando Seguro los 150 Uno muerto ¿Tú ves? No sé Yo me mataba a dos ya ¿Y dónde está el otro? Ahí Lo veo En ese Lo veo, lo veo Vale Creo que había más gente ¿Le ha quitado la defensa? No Le he quitado 27 Voy a romper el árbol Para que caiga el drop Hola, drop Soy yo Soy más listo que esa gente A ver Ya, gracias ¡Oh, Dios! Hasta luego ¿Qué hay? Fusil Fusil de los ricos En proteínas ¿Tienes? Vale Píllate la defensa Si la quieres Sí, sí Me tomo una Porque si no Es que no me caben Vale Vete el El botequín tú Una perfecta Tengo dos botequines ya Eh Tengo poquitas balas De esto Pero bueno Da igual 7 kills ya ¿Sabes? ¿De qué de qué? De medianas Medianas Ah, bueno Ok A ver si la opemos Esta pérdida Tiene pinta 15 kills mínimo Puede ser Récord mundial ¿O te llevas? 7 Adiós El puto Campero De mierda Ayuda Muerto Vaya campero Tío Dame Dame el botequín Por favor He visto un árbol Romperse ahí delante Justo He visto un árbol Detrás tuya Romperse Que te va a dar dos Me va a usar Pues por ahí Había un árbol Que se rota Del búnker ese O sea El campero Con la escopeta Estaba mirando ahí Tope de guarro Vale Vamos a ver Se había roto Un árbol aquí Míralo 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 ¿Dónde? 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 Eh, lo veo ¿Eso es un tío? No Bueno, no es un tío ¿Qué miedo, tío? ¿Qué pasa? Eh, vale Deberíamos ir hacia el círculo La verdad Ese hombre estaba lleno Vamos a ver Vale Ahora sí que ten Ten miedo Porque hay mazos de árboles Y no tengo ni idea Si no se ha visto No creo ¿Sabes? Pero ves Ves hacia el arrojo ¿Sabes? Que después no pasa A ver siempre Sí, sí 31 quedan Tú Llevo 8 Madre mía Llevo que ya casi Lo que me hago siempre En todas las partidas ¿Sabes? Madre mía Me estoy enparanollando Lo que acabo de ver ¿El qué? Voy por abajo yo No sé, tío Mira, hay un cofre Aquí dentro Voy a pillarlo Aunque tengo Teniendo normal esto Ya no quiero Oh, veo dos, eh Delante Justo en N N Hay un botequín ¿Quieres pillarlo? No, no te veo No, quiero ir hacia ti Vente, vente Que habían dos tíos ahí Aquí enfrente Habían dos tíos Mira, los veo Los veo Se están yendo Hacia 105 Están rompiendo árboles Y todo ¿Los ves? Están rompiendo Todos los árboles Del bosque Por aquí en medio No nos ven, eh Por aquí por los árboles Se han ido Para arriba Los veo Están aquí Sí Agáchate Casi no ven Están aquí arriba, eh En la casita esta Coño Están aquí, están aquí Hostia, loco Muerto uno ¿Tú qué? Me he quedado ahí pillado ¿Y el otro tío dónde está? Vale, saca ello por aquí Lo veo Oye, pues te están disparando De otro lado, ¿sabes, no? Muerto Se estaban disparando Por ahí, tío Ya, ya, ya No sé dónde Había otro, había otro Con el Franco Desde lejos Disparando Vale, vámonos Vámonos para adentro El círculo Vamos a recoger, loco Las cosas Madre mía No me ha mandado a nadie O sea, te lo puedo creer Llevo 10 ya Vamos, vamos Me voy a rodear Que por ahí Estaban disparando Al bosque, chaval Al Dios mío Esto va a ser una puta locura En mi vida había visto El círculo ahí Tan un pequeño Eh, un tío aquí fuera Del círculo Sofía Muerto ¿Queda alguien más? Eh, no sé Vale, me están disparando Es que no tengo idea De dónde me disparan, tío Que lorones Por eso rodea Eh, lo veo Veo uno Dos, dos, dos Tíos Ahí Solo los del franco Solo los de los francos ¿Lo ves? Sí No le doy, tío Dios mío Ay, por favor Lo que acabo de hacer ¿Cuántos son? Vale, vale Hay dos No me ven, no me ven No me ven a mí No me ven, no me ven Buena Vale, uno muerto Y el otro está aquí Lo tengo, eh Muerto 12 kills ¿Me dio a ganar o qué? Me dio a ganar Eh, eh Me disparan Me disparan Detrás Lo veo, lo veo, lo veo Te las pones de 5 Uf, casi que te doy con el franco Voy a rodearlo Ah, mira, mira Lo que quieren hacer Los estoy rodeando Hostia, el bazoca Me están reventando Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Cuidado, los bazocas Cuidado, los bazocas Huye Vale, eh Tres segundos Corre Ya, ya, ya Corre, Sofía Están disparándose, tío Hay más gente Muerto uno Y aquí otro muerto Yo a mí que tampoco Pase otra muerta La verdad No, no, no Confío, confío Sí Están muy lejos de mí, eh No tengo ni puta idea De dónde está la peña Pero es que estoy seguro Que tengo a alguien Por detrás de mí, tío No sé Pero yo estoy súper lejos No sé Pero yo estoy cagada Y va a haber gente por aquí Esto, je No sé Ahí me pica loco Ante me pasó la desgracia Porque me pica ahora Te veo, te veo O sea, esta es la peor Zona para ese cierre Se me cerró en directo a mí Y vamos a ir a la risa Esto Tú, tú Es que aquí ¿Qué hacemos? Pues están en las casas, eh Escondidos Fijo, tío Oh, hay un cofre aquí Vente, vente Vamos juntos Ahora hay que pillar En el cofre, ¿no? ¿Tienes defensa? ¿Quieres? Eh, sí Si tienes defensa, sí Vamos a comer A ver a ti si quieres Te acabo de pillar en el cofre Eh, pero Sofía ¿Dónde vas? Hacia el círculo Pero no está el círculo Ah, vale ahí Vale, vale Ahí luego, ahí arriba La verdad No es por NASA No es por fin de te Pero eres un poco torneo ¡Eh, un tío! Ve a un tío Hay un tío aquí Aquí hay un cofre, tío Ayuda, ayuda Muerto Tío, yo a la guerra afogada, tío Estoy flipando ahora mismo, eh O sea ¿Cuánto ha pagado, chica? 14 Hay que ir a una Te voy a tener que llevo una baja Yo estoy rotísimo Eh, disparos Guay, ahí hay Uy, se salga Ay, que coñido Escucha, escucha gente aquí Voy a por ellos Voy a por ellos No, por favor Que sí, que sí Por favor Déjame pillar la de 15 Vamos Muerto uno Otro muerto 16 kills Ay, Dios Sofía O sea Quedaste viéndola Que solo tiro mi cofre Por favor La última vez la voy a hacer Yo Tengo tres 17 kills Tío, vaya silla de partida No he matado a nadie Es una puta mierda 17 kills No te doy cosas, la verdad O sea Solo me dedico a darte Y a guardarte las vendas Y pollas de esas Ay, Dios Y lo peor es que Lo peor es que no la estoy de esto, tío Que esta partida No se va a quedar Claro Bueno, la puedo grabar con la play, ¿sabes? Pero mi voz no se queda guardada, tío ¿Eh? Los veo, los veo Le he dado ¡Eh, un globillo! Tiene una AP por ti No, soy yo ¿Eres tú? Sí Una muerta ¿Dónde está el último? Pues ya está 18 kills ¡Dios! ¡Juego, veis entre los dos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que siga de partida, loco, ya ¡Suscríbete al canal!